¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal están? Espero que todo vaya bien, que estáis pasando un martes en día 12 de julio del año 2016, cuando son las 20 y 44 aquí en Andalucía, sur de España. Una tierra en la que en este momento podáis, si queréis perfectamente, podáis destruir el anillo único, no hace falta ni que lo tiréis a ningún volcán ni a nada por el estilo, simplemente con entrar aquí, con entrar sobre todo a la provincia de Córdoba, el anillo se derrite, se derrite sin hacer nada más. Bueno, hoy quería hacer algo rapidito porque he apagado el ventilador para que no se meta el fu-fu-fu en el sonido y estoy ya empezando a sudar la gota gorda, que no la gota fría que cantaba Carlos Vives, ¿os acordáis? Una gota fría. Bueno, esto va a ser un podcast cortito, agradecimientos y recordatorio. Agradecimientos porque esto funciona y el tema podcasting sobre Linux en concreto está funcionando mejor de lo que nosotros nos creíamos que iba a funcionar o que iba a suceder. Hablo en concreto de los podcasts sobre Linux, los podcasts colaborativos con el amigo PodcastLinux, Juan Pola y las Canarias, lo podáis encontrar en Twitter como arrobaPodcastLinux y en iVox con PodcastLinux y el amigo Ernesto Costa, alias ElafDeveloper, en Twitter ElafDeveloper, en SystemInsight.net, en su página web. Bueno, estos podcasts están teniendo una acogida bastante buena y están moviendo mucha participación. Además de las escuchas que están ahí, las cifras que son excelentes, están moviendo mucha participación en el sentido de comentarios, de la gente que comenta. Comenta, que comenta en las publicaciones, ya sean en YouTube, ya sean en el blog, en iVox, en Spreaker. En Spreaker casi nadie ha comentado uno de vez en cuando, pero bueno, ahí están las escuchas. Y es algo que nos ha pillado, pues bueno, así como el otro que dice, nos ha pillado en cuares. Pero sabíamos, sabíamos que podía gustar, pero no a estos niveles tan grandes como está sucediendo, por lo que estamos eternamente y enormemente agradecidos, por supuesto. Entonces, esto ha derivado, el hacer ya un programa continuo los domingos sobre Linux, el amigo Ernesto, el amigo Juan y yo, y pensamos meter a más gente, según vayan pudiendo. Pues esto ha derivado que vayan surgiendo podcasts o ratos dentro de este podcast. Y la gente ya nos está sugeriendo temas para futuros podcasts, los vamos estudiando, pero concretamente este domingo pasado ha surgido un reto muy curioso dentro del podcast. Así que el domingo que viene será, vamos a hacer un podcast sobre ese reto y de ahí el recordatorio que decía al principio del podcast. Al final del podcast del domingo pasado, si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo escuchéis, lo encontráis en mi blog salmarejoequip.com. Era sobre KDE, X, FC, Genome, TCC, cuál era el mejor escritorio Linux. A día de hoy siguen llegando comentarios. Pues surgió un reto, o surgió una tarea. El amigo Juan Pascal Lino es profesor y nos puso una tarea. Nos puso una tarea, que era que durante una semana teníamos que probar en un escritorio el que no usáramos y al que no estemos habituados. Aceptamos esa idea, gustosamente. Entonces, Ernesto me propuso a mí que probara Pantheon, la sal de Elementari OS. Ernesto, a su vez, tenía que probar Pantheon, lo va a hacer con Linus Minmate, y Juan Podcast Linus va a probar KDE. No sabemos todavía en qué distro, ahí le aconsejamos KOS. También se le aconsejó KDEon, o como se llama, o Neon, o no sé qué, algo parecido. Esta, esta, que ha salido ahora, ¿no? Que se va a hacer Ubuntu, KDE Neon o Neoeon, no sé exactamente. Perdóname, pero no recuerdo ahora, no recuerdo ahora el nombre exacto. Entonces, va a ser algo curioso, porque nos va a obligar a usar un entorno el cual no nos gusta, o el cual no estamos habituados a usar, y tenemos que convivir con ese entorno durante una semana. ¿Qué hemos hecho? Yo, por mi parte, por la de los demás, no lo sé, pero por mi parte ya he instalado Elementari, o Elementari, creo que se pronuncia Elementari. Yo lo digo Elementari porque soy cateto de pueblo, pero yo ya he instalado Elementari, y concretamente la última versión beta. Ya que voy a probarlo, pues me voy por lo último. Estoy leyendo por aquí. Elementari OS beta versión 04. Nombre clave, Loki. Elementari OS 04 Loki. Loki como este del pincho de los vengadores. Esta versión, la Loki, está basada en Ubuntu 16.04 LTS Senial Serus. Y bueno, es una versión beta, pero yo supongo que será funcional. No la he probado. La he instalado, me he ido fijando en el instalador, para todo esto irlo comentando luego en el podcast del domingo, y ya está. Entonces, durante esta semana, hasta que llegue el domingo, iré trabajando lo que hago habitualmente en mi Ubuntu, lo que hago habitualmente en mi Antargos, y lo que hago habitualmente en mi Macos, lo iré haciendo en Elementari Loki. Ya hay un par de cosas que me han hecho arrugar el hocico, pero no voy a contarlas, porque eso lo iré apuntando para el domingo, llevar la lista, e ir exponiendo en el podcast que haremos el domingo, pues punto por punto, aquello que nos hemos encontrado que no nos ha gustado, o que nos ha gustado, o que pensamos que está bien, pero debería cambiar, o que está mal, y debería eliminarse, etc, etc, etc. Va a ser un podcast curioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ernesto, el app developer, es un amante, un fanboy de plasma, KDE Plasma, o plasma, o KDE, y se tiene que obligar a usar mate. Y entonces, si comparamos KDE Plasma con mate, va a menguar, ¿no? Porque las herramientas, muchísimas que tiene KDE, no las tiene mate. Y Ernesto es un cuté, un cuté y un plasmero fanboy. También el amigo Juan Podcast Linus, que está habituado a entornos pequeños, entornos ligeros, como XFCE, ahora está en mate, se va a obligar durante una semana a usar KDE Plasma, o plasma, como ya dicen que hay que llamarlo, y que eso de llamarlo KDE ya es una falta de respeto, no sé. Pero bueno, entonces se va a tener que obligar a usar plasma a alguien que está habituado y que le gusta, que está en sintonía con los escritorios ligeros, como mate, como XFCE, y que tiene máquinas, no tiene máquinas tan potentes, pues entonces vamos a ver cómo se las arregla para poner KDE, una distro con KDE, y que pueda tirar, y que funcione, y que en el día a día, en su uso normal, vaya cumpliendo con lo que él necesita. Y yo, y yo que soy un fanboy, genome, un genomero fanboy, pues tendré que usar Elementary, con su Cell, Panteón, su adaptativo, sus propios programas. Ya le he dado una probadita de unos minutos, después de instalarla, y ya estoy, así que, pues todo lo que hago habitualmente, que no es cosa muy complicada, pero todo lo que hago habitualmente en Ubuntu, o en Antargos, o en Macos, deberé hacerlo en Elementary, en este caso en la Beta, en Loki, en la basada en Ubuntu o en él. Y entonces creo que va a ser algo curioso, ¿no? Como experimento, y este domingo siguiente, vamos a ver en qué día cae, porque no tengo ni idea. ¿Dónde está el calendario que en Android? Que no lo veo. Hay calendario, aquí está. Domingo, 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 17. Día 17, este domingo, como siempre, en directo, a través de Kila de Radio, daremos nuestras conclusiones y desvaríos de haber estado prácticamente una semana con un entorno al que no estamos habituados o al que no es de nuestra preferencia, pues a partir de las 7 de la tarde, hora española, hora de Madrid. Todo eso lo haremos en directo a través del streaming de Kila de Radio, Kila de Radio.tk y como siempre se grabará para emitirlo luego en diferido en iVoox, en Spreaker, en YouTube, etc, etc, etc. Esperamos que guste, esperamos que guste este experimento y seguramente saldrán de la propia conversación o del propio experimento, saldrán otros. Además que ya tengo yo, al menos, tengo algunos otros temas pensados, interesantes para ir tratando en los diferentes podcasts que vayan llegando. Y nada más, solo quería pasar este pequeño recordatorio y agradecimiento, agradecimientos muchísimos por la buena acogida que está teniendo el podcast comunitario con Ernesto, con Juan y conmigo, pues hablando de Linus. Somos gente sencilla, gente de paz, no queremos invadir la Tierra. Ya vivíamos aquí hace tiempo. Y bueno, agradecimientos muchísimos, abrazos para todos y besos para ellas. Y recordar, Ernesto, el AF, deberá estar una semana con Linus Min Mate, siendo como es un KDE Plasma Fanboy. Juan Podcast Linus tendrá que estar y sobrevivir una semana con KDE Plasma, siendo como es de XFC de Mate. Y yo, 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 pues tendré que estar una semana con Elementari o Elementari. En este caso estaré con Loki en fase beta. Así que os esperamos, no nos falléis el domingo que viene, 7 de la tarde, hora española, en directo, kilarradio.tk y luego, indiferido, en todos los sitios donde solemos subir los podcasts de Salamarejo Git. Nos vemos, cuídense y no nos falten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!